La cartomancia invade las calles de La Habana. Estas mujeres que leen las cartas a turistas portadores de divisas nos hablan sobre su oficio. Hablemos Press desde La Habana. Tiene el informe para Martín Noticias. Al caminar por las calles de La Habana encontramos cartománticas ejerciendo este oficio. Pero es un don o una profesión que se aprende. Eso viene conmigo desde la edad de como de 13 a 14 años, porque Santa Bárbara la tengo desde la edad de 11 años. Nací con un don, con una gracia, que sueño cosas, me dicen cosas en sueño. La cartomancia es una cosa muy bella. Eso es más bien lo que nace con la persona, un don, una gracia. El don de aconsejar, de predecir el futuro a través de las cartas, es una forma de vida donde las cartománticas obtienen su sustento trabajando en su casa y en la mayoría de las veces en la calle. Sacaron patentes para las cartas. En la casa vale 70 pesos cubanos pagadas tirarlas. Y en la calle, según el lugar, es una cosa lógica. Si es un lugar de área de muchos extranjeros, se sabe que da dinero. Yo he consultado hasta de personas de gratis. Porque hay personas que vienen con problemas, llorando, y me han dicho, ay, tía, no tengo, no tengo el dinero, tengo problemas. Y le digo, siéntese. Porque entiendo que no es tirarle las cartas. Dale, 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 pra, 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 y toma un dólar. Ven, y ven. No, eso no es lo mío. Todo no es el dinero, es el corazón. Para mí es un engaño, porque para mí le dicen lo mismo a todo el mundo. La cartomancia también implica sentido común y ética. La persona por un dólar no debe desgraciarle la vida, ni causar sufrimiento en una familia. Que las cartas cuando se les tiran a los adolescentes, las cartomáticas tienen que saber mucho, con mucha inteligencia, cómo lo tiran. Si hay desavenencia en el amor, no empezar a decir que no hay regreso, que hay brujería, que hay no. Que utilicen el amor, la dedicación, en esos adolescentes, tanto varones como hembras, con amor para que ellos salgan del bache en que caen. ¿Qué piden las cartomáticas en Cuba? Que la economía que tenemos en Cuba mejore, para nosotros vivir un poco mejor. Y ojalá que nos ayuden, porque somos muchas que estamos regadas como ellas. Llevamos años, mira, hoy aquí, mañana allá. Que nos demos un lugar donde nosotros podamos, que al contrario, lo que hacemos es ayudar a las personas, personas que vienen con problemas. Las ayudamos. La adivinación. Para todos los que creen en el destino, pueden encontrar esta mano amiga en las calles de La Habana. Fue un reporte de Hablemos Press para Martín Noticias.